el ministerio público a través del instituto de ciencias forenses le hace un llamado a la ciudadanía para que puedan abocarse a la morgue en san pedro sula y poder reclamar los restos de 10 ciudadanos quienes no han sido retirado sus cuerpos para ser sepultados de una manera digna al no existir alguien que los reclame tendrán que ser inhumados en un nicho el cual posee medicina forense en el sector yendo hacia tica maya en san pedro sula la verdad que a nosotros nos super interesa que entre más medios de comunicación venga mejor porque así los familiares vamos a tener la seguridad que van a venir todos los familiares reclamar estos 10 cuerpos que son del mes de mayo del mes de junio y del mes de julio del 2021 entonces motivo por el cual estamos acá la lista del mes de mayo del 2021 es don vicente salomón hernández que fue levantado en el hospital mario catarino rivas don simón rodríguez torres también el hospital mario catarino rivas en el mes de mayo se levantó don ronald alberto barelo ochoa en la carretera sea 5 de potreríos cortés don josé adrián pineda girón que se levantó en el río sinuapa ocotepeque y don jorge alexis alba rápalo del barrio medina san pedro sula del mes de mayo del mes de junio tenemos dos personas dos soxizos don pedro ayala de la aldea san antonio cotepeque don jose francisco manzanares gómez de barrio medina san pedro sula y del mes de julio tenemos jose jairo hernández vázquez de la colonia gracias a dios la unión copan a don humberto de la cruz castillo de olanchito lloro y a don pedro francisco enamorado de la aldea del canario naranjito santa bárbara de 14 como les repito vinieron ocho personas a reclamar sus cuerpos y estos son todavía es con este nuevo llamamiento que se hace vamos a ver si a hoy vienen a reclamar el resto de cuerpos la ley nos dice que tenemos 90 días para inhumarlos en nichos fosa común ya no usamos usamos los nichos pero tenemos 90 días todavía para eso para noticia y les informó edy andino